Es algo que llevamos mucho tiempo trabajando aquí en el Ayuntamiento, la operación de huertos urbanos, y los queremos dividir en dos partes principalmente. En uno es que estamos trabajando ya hasta hace tiempo con el asilo de Portugal, de San Juan Bautista, en el cual queremos realizar unos huertos escolares. Ya hemos tenido las primeras reuniones con los directores de todos los centros públicos de aquí, de Itulado, de Portugal, y ya tenemos la primera parte ya realizada para poder tener unos huertos en los de vosotros. Podéis practicar y podéis ver cómo se cultiva y qué tipo de cultivos tenemos que hacer en la estación. Y es una de las cosas más importantes que tenemos evidentemente y que más ilusión nos hace. Poder juntarnos con esas pequeñas personas mayores que tenemos en el municipio, que está en un asilo ya, y que podemos estar nosotros los niños, gente joven, y podemos compartir con ellos cómo lo hacían antes, cómo lo se hace ahora y cómo al final podemos tener ese compromiso con el medio ambiente. Y esos propios alimentos que podemos cultivar en casa y ver cómo se hace. Y otra parte también muy importante, y que estamos trabajando también en alentamiento, es esos tipos de huertos que son huertos ya no solo para escolares, sino para gente de todo el municipio. Ya tenemos bastante avanzado el proyecto y lo que queremos hacer es, en este periodo de corto de tiempo, poder realizar esos huertos y que cualquier persona de Portugal, te quisiera practicar y cultivar sus propios alimentos, pues los poder realizar en un ambiente un poco de ludico, con todo lo que necesitan, para poder realizar allí una plantación y que tengamos alimentos de equilibración.